El tema que veremos hoy es el sustantivo, un tema importante no solamente en el transcurso de toda nuestra vida de básica primaria y secundaria, sino que le sorprendería muchísimo saber que incluso en la universidad hay personas que tienen dudas sobre este tema. El sustantivo gramaticalmente se define como las palabras que utilizamos para nombrar a personas, animales, cosas, vegetales, lugares, sentimientos, etc. Estos sustantivos pueden ser de distinta clase, ¿cierto? Pero, principalmente, encontramos a los sustantivos individuales, propios, comunes y tenemos los colectivos y concretos y abstractos. Esa sería, digamos, que la clasificación general que nosotros podemos encontrar en los sustantivos. Ahora, veamos ciertas oraciones con sustantivos, ciertos ejemplos de sustantivos dentro de oraciones. En la primera oración, Carlos y Elena bailan, vemos que esta oración tiene dos sustantivos propios. Ya vamos a profundizar más adelante sobre estos sustantivos propios. Pero, quisiera anotar algo aquí y es que es muy usual que en básica primaria pongamos ejemplos de oraciones con sustantivos propios o comunes en donde solamente aparece un sustantivo por oración. Y aquí vemos que en una oración pueden haber dos, tres, cuatro o incluso muchos más sustantivos. Así que, para tener en cuenta eso. La segunda oración, el perro corre en el parque. Un nombre de un animal. Quiero jugo de zanahoria. Nombre de una planta. El televisor está dañado. Televisor es el nombre de una cosa. Colombia es un bello país. Si nos damos cuenta, Colombia está con C mayúscula, al igual que Carlos y Elena, porque son sustantivos propios. Un nombre de lugar, un nombre de persona. La venganza nunca es buena. Venganza es un sentimiento. Y, por lo tanto, es un sustantivo. Recuerden que los sustantivos no solamente son nombres de personas, animales o cosas, como nos los enseñan en la primaria. Que sí, está bien. Pero, los sustantivos pueden ser lugares, sentimientos, nombres de planta, etc. Ahora, pasemos directamente a lo que son las clases de sustantivo. Los sustantivos pueden ser comunes, como lo vemos aquí, comunes o propios. Esta es la primera clasificación que siempre nos encontramos cuando vamos a abordar este tipo de temas. Común quiere decir que este sustantivo nombra a cualquier persona, animal, vegetal o lugar. Es decir, de manera general. Si yo digo niño, me estoy refiriendo a un niño cualquiera. ¿Cierto? Puede ser un niño de mi barrio, un niño del barrio vecino, puede ser un niño del colegio, puede ser un niño de la calle, en fin. Perro puede ser cualquiera. El de mi vecino, el mío, el de mi abuela, en fin. Hortensia puede ser el nombre de una persona cualquiera. Muñeco puede ser el nombre de un juguete. Ciudad. Vean que esto es un sustantivo común porque ciudad hay muchas. Por esa razón, es un sustantivo común. Ahora, veamos algunos ejemplos de oraciones con sustantivos comunes. Tenemos la primera que dice, mi novia quiere conocerte. Vemos que en esta oración el sustantivo es novia. En la segunda, la casa tenía varias rejas. Casa es el sustantivo común. ¿Casa por qué? Porque casa es cualquier casa que haya en nuestro barrio, en el barrio de mi abuelo, de mi tío, en fin. En cualquier parte, en cualquier ciudad, en cualquier país. El perro ladra en la noche. Perro puede ser cualquier perro que haya en cualquier parte. El martillo está dañado. Martillo pueden haber varios. En una casa, en una ferretería, hay muchísimos. En fin. Por eso estas palabras son sustantivos comunes. ¿Por qué? Porque no designan a una persona en específico, como sí lo hacen los sustantivos propios. Los sustantivos propios, como lo dice aquí, nombran personas, animales o lugares en concreto. No de manera general, como sí vimos aquí, en los sustantivos comunes. Los sustantivos propios nombran a personas, animales o cosas que son concretas. Manuel, Sultán, Murcia. Son ejemplos de nombres de personas, nombre de persona Manuel, nombre de perro Sultán y Murcia, una ciudad. Un nombre de una ciudad. Si nos damos cuenta aquí, la primera letra de estos nombres está en mayúsculas. Esta es una de las claves que debemos tener en cuenta para nosotros identificar cuando un nombre es propio. Un nombre es propio cuando la primera letra se escribe en mayúsculas. Esa es la diferenciación que hay con estos tipos de sustantivos comunes. Ahora, veamos tres oraciones con sustantivos propios. El verano pasado recorrimos Europa. Europa es un nombre, un sustantivo de un continente. Por lo tanto, tiene que ir con E mayúscula al comienzo porque es un sustantivo propio. Esta semana leeremos la historia de Moisés. Moisés va con M mayúscula porque es un nombre de persona, un personaje de la Biblia. El perro Sultán es juguetón. Vean que aquí el perro Sultán, Sultán es el nombre del perro. Estamos hablando de un perro en específico. Por esa razón pasa a ser un sustantivo propio. Ahora, los sustantivos individuales y colectivos guardan una relación. ¿Por qué? Estos sustantivos individuales se usan cuando estamos hablando de una persona o de un objeto o de un lugar. Tenemos los ejemplos niña, pez, uva, tenedor, isla. Estamos hablando de una niña, de un pez, de una uva, de un tenedor, de una isla. Estamos hablando de una persona, animal, cosa, en cantidad de uno. En cambio, acá en los colectivos hay palabras, hay sustantivos que designan a varias personas, animales o cosas. Veamos estos ejemplos con los sustantivos individuales. El artista me conmovió una vez más. Estamos hablando de una sola persona. Por eso es sustantivo individual. El ave voló libre sobre la costa. Ave es un sustantivo individual porque estamos hablando de un solo animal en específico. La camisa está sucia. Estamos hablando de una sola camisa. Individuales es de uno solo. La misma palabra lo dice. Estos sustantivos nombran a un animal, a un vegetal, a un objeto, a un lugar. Ahora, los colectivos son sustantivos que implican varias cosas. Por eso son colectivos. Por ejemplo, las abejas forman un enjambre. Enjambre es un cúmulo de abejas. Aquel era un excelente reparto de actores. Reparto significa grupo de actores. En la alameda, descanso julio. Alameda es una palabra que significa conjunto de álamos, que es un árbol. Estos dos, individuales y colectivos, son dos tipos de sustantivos que designan a una sola persona o colectivos que designan a varias. No solamente personas, pueden ser animales o cosas. Finalmente, tenemos los sustantivos concretos y los sustantivos abstractos. Los sustantivos concretos son los que nombran a un elemento material que se puede ver y tocar. Auto, perro, martillo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con los sentidos podemos constatar la existencia de un auto, un perro, un martillo. Por eso son concretos. Porque a través de los sentidos nosotros podemos darnos cuenta de su existencia. El auto es increíble. La cama está desordenada. Está fuerte la lluvia. La lluvia, la cama y el auto, yo los puedo ver. A través de los sentidos puedo constatar que existen. Ahora, los sustantivos abstractos son todo lo contrario. Son aquellos que designan conceptos que se pueden percibir por el pensamiento. Pero que no tienen una existencia real, es decir, material. Yo no los puedo tocar, no los puedo sentir. Estos son el respeto, el amor, la venganza. ¿Cierto? Son sentimientos, emociones. Puedes estar seguro de que siempre iré con la verdad. O que siempre diré la verdad. Verdad es un concepto abstracto. Todos sabemos que es la verdad. Es decir, no mentir. No levantar falsos testimonios. Mis películas preferidas son las de terror. Terror es un sentimiento que nosotros experimentamos cuando vemos ciertas imágenes. Cuando vimos ciertas situaciones. Amistad y respeto también son dos conceptos que son abstractos. Dos sustantivos abstractos. No podemos verlos ni tocarlos. Pero todos sabemos que es amistad y respeto. Esto sería todo en cuanto a la temática del sustantivo. Es un tema muy sencillo y que espero que les haya gustado. Si te gustó este video, dale like, comenta. Y sobre todo, suscríbete a este canal para poder seguir trayendo más y mejor contenido.